¿Quién dijo que alcanzar la fama es solo un golpe de suerte? A la agrupación Corazón Serrano le costó más de 20 años de arduo trabajo. Todo se inició en el centro poblado de Cachiaco, provincia de Ayabaque, en Piura. La familia Guerrero Neira vivía en una humilde huerta y los hijos varones desde pequeños debían salir a trabajar. Eran griferos y las hermanas Irma y Edita se levantaban muy temprano para cocinar. Pero sí recuerdo que cocinábamos en leña y acá teníamos plantas de tomates, cañas, choclos. Yo sancochaba huevos y se iba a las 5 de la mañana con sus huevos a vender al grifo. ¿Y Edita? Edita y ella me ayudaban a cocinarlos. Pero la música estaba en sus venas, así que decidieron todos los varones dedicarse a ella. Edwin como cantante y Lorenzo en la guitarra grabaron diversas canciones en cassettes que vendían en fiestas patronales y mercados. A la gente le gustaba, nos compraba como pan caliente los discos, en ese entonces los cassettes. Y nos decían, ¿por qué nacen un grupo? Y así emprendieron el desafío de llamarse los hermanos Neira. Decidieron incorporar a su hermana Edita de apenas 11 años y posteriormente a Irma y convertirse en Corazón Serrano. Corría el año 1996 cuando esta exitosa agrupación hizo sonar su música por primera vez en el difícil mercado limeño. Al escucharlo, sócimo Franco Valverde apostó por Edita Guerrero. Y Edita era la niña, la persona más tímida que dentro del grupo. Muy humildes, muy humildes para sacarle una entrevista porque en ese tiempo hacíamos radio y entrevistarle era bien difícil. Cuenta que a pesar del abrumador éxito, la fama nunca se le subió a la cabeza. Nunca se le vio a esa niña, a pesar que levantó muy alto su ego profesional, su carrera artística, nunca se sobró. Siempre ha sido la niña humilde, tímida un poco. Veintiún años después son capaces de reunir en un concierto a más de 30 mil personas. Todo un fenómeno que ha traspasado fronteras. Este viernes visitarán Chile, viaje que estaba programado con la presencia de Edita. Aunque cueste sobreponerse, Corazón Serrano seguirá adelante. El recuerdo de Edita se mantendrá presente no solo en su familia y miembros de la agrupación, sino también en la de sus millones de seguidores. ¡Gracias!